¿Qué onda? Chules check-ins, el día de hoy estamos en ¿Qué pasaría si Microsoft no hubiera comprado Minecraft de Bobicrab? Vamos a ver, este me gusta, ¿eh? Este video, como dice, me lo pasaron y dije, va Vamos a ver cómo sería Minecraft Seguramente hubiera una actualización de rendimiento hace dos años Pero no, vamos a empezar con el video, ¿eh? Muchas gracias a todos por el apoyo, vamos a empezar Denle like, suscríbete, recuerden decirle a los miembros ahí abajo Eso se me olvidó decirlo en todos los tres videos anteriores Los miembros ahí abajo, empezamos En el año 2014, Notch vende Minecraft por 2.500 millones de dólares Convirtiendo a Notch en multimillonario Y también marcando una nueva era para Minecraft Esta compra fue realizada por la empresa multimillonaria Microsoft ¿Pero sabes exactamente por qué Notch aceptó este trato? Cuando Notch recién estaba programando ¿Por qué, güey? Literalmente agarraron y dijeron ¡No, hombre! Te doy 7 billones de dólares Por un Minecraft ¿Lo quieres o no? Bah Literalmente fue por eso, ¿eh? Eh... Cuando Minecraft, Notch nunca pensó que este juego sería tan exitoso Y en su carta de despedida de Mojang Dijo que no quería ser parte de algo tan grande Notch no quería tener la responsabilidad de un juego como Minecraft Así que llegó Microsoft y dijo ¡Toma mi dinero! ¿Y sabes lo que hizo Notch después de esa compra por Microsoft? Comprarse una mansión en Beverly Hills Literalmente lo desgastó, ¿eh? O sea, así te lo digo O sea, de que un... No sé si se ha subido todavía Creo que no se ha subido todavía esa reacción Pero... De que lo malgastó bien feo ¡Bien feo! Por unos 70 millones de dólares Tiene vista a la ciudad Con una piscina impresionante Acabados lujosos e incluso obras de arte Sin mencionar el cine que tiene E incluso unos elevadores para sus coches lujosos Seguramente piensas que Notch está en el paraíso con tantos millones Pero... ¿Pero cómo será? No es así A pesar... ¡Se lo funaron, pa! ¡Se lo funaron! ¡Revió mis hermanos! ¡What! Ah, es que eres el Blue del no sé qué, friend Es que yo ya no le sé a la banda Ya no le sé qué es eso de Blue Friend De Rainbow Flare De ese güey, el Rainbow Flare Dice Esos vatos, ¿qué onda con los hermanos? No sé, no sé nada Hola, Diego Buenas De su enorme éxito con Minecraft Y todos los millones que ha podido ganar con él Notch no es feliz El problema de tenerlo todo Es que te quedas sin razones para seguir intentándolo Y las relaciones humanas son muy complicadas ¡Se lo funaron, pa! En ese entonces Notch conoce una linda chica Esa chica al final lo dejó Por una persona normal Notch de pequeño era bastante... La cara de decir... La cara de decir que no es normal a Notch Lo cambió por una persona que no es una pelota Casi, casi Pobrecito Bobby, what the fuck Pobre Y al parecer tenía bastantes problemas familiares Se desconoce su relación con su padre Sin embargo Después de todos los millones que ganó con la compra de Microsoft Notch estaba listo para impresionar a su padre De toda la fortuna que había conseguido con su trabajo duro Pero su padre se disparó en la cabeza Mi papá se pegó un tiro en la cabeza Justo antes de que pudiera hacerlo sentir orgulloso Con el dinero que gané con el trabajo duro Y la terquedad que me enseñó Una introducción bastante triste para este video Pero realmente el tema de hoy es ¿Qué pasaría aquí? Microsoft nunca hubiese comprado Minecraft Te vas a sorprender de todo lo diferente que sería hoy en día el juego Te recuerdo que si te está gustando este video Te puedes suscribir para tener videos diarios ¡Hola Megandroid! Bienvenidos nuevamente a BobbyCraft El crecimiento que ha tenido Minecraft Bedrock A lo largo de los años es enorme Toda la idea general de Minecraft Bedrock Es para que más jugadores pudiesen tener la oportunidad de jugar Minecraft Un juego que se pudiese jugar desde un dispositivo móvil Y además compatible con Windows 10 Incluso varios servidores Como por ejemplo Mineplex Hoy en día tienen más jugadores en Bedrock que en Java Muchos, ¿eh? Aproximadamente en Minecraft Bedrock juegan más de 7000 personas El doble que en Java Sin dudas, Minecraft Bedrock ha sido de las mejores ¿Pero esto qué año es? 2021, lo... Bueno, sí, aquí fue cuando empezó a valer un poquito que a Minecraft Hasta como finales de año, ¿no? Yo creo Elementaciones para muchos jugadores Pues adivina cuál salió la primera versión de Minecraft Windows 10 Exactamente en el año 2014 El mismo año donde Microsoft compró Minecraft Por lo que uno de los primeros movimientos que tuvo Microsoft dentro de la empresa de Minecraft Es haber creado Minecraft Bedrock Y sin esta compra no existiría para nada Minecraft Bedrock Y me quitaron a mi Minecraft Legacy, güey Me quitaron a mi Minecraft Legacy de una manera bien fea Nah, Microsoft Eso no te lo voy a perdonar nunca en la vida, güey La neta La neta no te lo voy a perdonar, güey ¿Y qué pasaría si no existiese Minecraft Bedrock? Millones de personas no podrían jugar Minecraft Hoy en día lo más común es que los niños jueguen en tabletas en vez de ordenadores Además, lo atractivo de Minecraft Bedrock es que es cross-platform Yo en mi ordenador puedo jugar con alguien que esté en una tableta Con todo esto mencionado, habrían menos jugadores Por lo tanto, menos ventas Hoy en día no sería el juego más vendido de la historia Con más de 200 millones de ventas ¿Sí es cierto? ¿En qué año se convirtió Minecraft en el juego más vendido? Fue como en... Bueno, fue antes de 2020, eso sí estoy seguro Pero... Pero sí estaba como ya en el top, ¿no? Antes de que... O no No, ¿verdad? No, sí, porque fue 2012, 2013 Que fue la etapa donde hizo su boom Su época dorada en YouTube Después fue 2018, 2019 Que fue como un boom hasta 2020 2021 fue decayendo Hasta finales de año Y luego 2022 fue God Algo así Posiblemente, el número 1 sería Grandefauto o Tetris Sin Microsoft, no existiría ninguna compra dentro de Minecraft Por ejemplo, los mapas que puedes encontrar en Minecraft Bedrock Todos los paquetes de monedas que también puedes adquirir El plan de Notch era jamás implementar un sistema de pago dentro de Minecraft Hay jugadores que disfrutan las compras de Minecraft Bedrock Y hay jugadores que no Pero sin estas compras, nunca hubiésemos tenido skins 3D Como por ejemplo, estas de aquí Muy XD, ¿no? No, yo, yo Muy XD Pagar por una skin 3D XD Son una locura Además, te recuerdo que la marketplace de Minecraft Da empleo a posiblemente miles de personas Y mucha gente vive de crear mapas Esto implica que mucha gente se quedaría sin trabajo Aquí lo curioso es que posiblemente se hubiese existido Pocket Edition Como puedes ver en esta fuente Realmente Minecraft en Android ya estaba disponible desde 2011 Antes de la compra de Microsoft O sea, yo sí creo que había jugado antes, ¿eh? Minecraft antes de Legacy Edition Yo creo que sí he jugado antes, ¿eh? O el Java acá todo raro o así Yo creo que sí he jugado antes, ¿eh? Porque yo sí me acuerdo de haber jugado Pocket Edition en sus primeras etapas Y tal vez Java, ¿eh? O sea, unos 11 añitos Yo creo 11, 10 10 o 11 años llevo Y sin el apoyo de Microsoft Hoy en día Pocket Edition sería mucho más básico E incluso seguramente no tendríamos las últimas actualizaciones para esta versión Sin la compra de Microsoft Posiblemente no tendríamos la 1.17 A fecha de este video recién están implementando Pues muchas gracias Muchas gracias, Microsoft Por darnos Por darnos una actualización que pintaba tan bien Y nos pintó dos años de nuestra vida ¡Qué padre, Moyán! ...las nuevas cuevas ¡Qué padre, Microsoft! Minecraft posiblemente hoy en día estaría en la 1.14 En vez de la 1.17 ¿Pero por qué? ¿Sabías que la versión de Minecraft 1.8 Duró más de dos años en hacerse? A diferencia de hoy en día que tenemos... ¡Qué buena versión, eh! ¡Qué buena versión de la 1.8, eh! Déjame decirte, pa! Déjame decirte que la 1.8 es god, eh La verdad ¡Hola, Galgabo! ...actualizaciones todos los años Y no cada dos años Microsoft lo que quiere es generar mucho contenido Y claramente más dinerito Y lo que hace Microsoft es presionar más a Mojang En sacar más actualiz... ¡No sé lo que estoy diciendo, güey! Mojang no va a hacer una actualización de rendimiento Porque Microsoft está ahí Atrás de él Está ahí atrás de él No va a ser una actualización de rendimiento Porque... ¡Uy! Ya llegué, pa! Ya llegué ¿Dónde está tu actualización? Que va a vender miles de copias ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me das? Dame Dame, eh, tantito Dame Microsoft, la verdad La 1.14 fue la primera donde estuvo, ¿verdad? Entonces fue la 1.15 que fue arreglos de bugs y las... ¿Cómo dice? Las abejas La 1.16 que fue God Fue God la 1.16 Ahí déjame decirte que ha sido de las mejores actualizaciones que ha habido Y... La 1.... Ya Que en la 1. ya Porque no sabemos ni siquiera si la 1.20 va a ser buena o no Porque todavía no nos han dicho nada de la actualización Y ojalá y sea buena Ojalá Yo le tengo fe a Mojang Ellos ya dijeron que no van a hacer... No van a mostrar nada Yo les tengo fe Si me... Si me cae en la boca con lo que dije que no sabemos si ni siquiera es una actualización Ojalá me cae en la boca y sea la mejor actualización desde la 1.16 Por favor, Mojang Te lo estoy pidiendo, por favor O sea, de verdad Si no lo vas a hacer Te lo pido, por favor Voy a chillar si no lo vas a hacer Ya, güey No... ...realizaciones en menos tiempo Así que ya sabes Una gran ventaja de esta compra por Microsoft Es tener mejores actualizaciones Y esperando menos tiempo que antes Sin la compra de Microsoft No tendríamos Minecraft Reams Un sistema de pago Donde puedes crear servidores para jugar con tus amigos Y recibir invitaciones Recordemos que anoche no le gustaba este tipo de pagos dentro del juego Sin la llegada de Microsoft No le he usado un buen, eh Un nuevo videojuego inspirado en el universo de Minecraft Solo mira la publicidad que hace Minecraft Adquiere Minecraft Dungeons Ya mismo en Windows En Xbox En Game Pass En Playstation Es que literalmente a Playstation Game Pass le está haciendo Ya llegué, güey Literal, eh Literal Tiene El Game Pass, déjame decirte Que ha sido la mejor cosa que ha hecho Xbox en su vida, eh Déjame decirte Minecraft Dungeons Yo no lo he jugado en mi vida Y he hecho videos directos de Minecraft Dungeons Y me ha aburrido Cuando estoy solo La verdad Yo digo que la 1.20 es la jungla de Shirt of Date Vamos a esperar No demos especulaciones Yo la verdad es que estoy harto de hablar de la 1.20 Fue muy XD La verdad Y ojalá lo hagan bien Yo se lo pongo en las manos de Mojang No voy a volver a hablar de la 1.20 Solo si es muy necesario Pero Ojalá y sea una buena update Punto Ya Vamos a esperar todo de Mojang Si nos decepcionan Otro año más decepcionado No importa No importa, chavales Esto es Esto es Esto es ser fan de Mojang Primero Te ponen en lo más alto con la 1.16 Luego ya la 1.17 Estás más arriba Y cuando te dicen Lo dividimos entre dos Dices Ok Está muy padre La 1.17 Es Muy vacía Y dices Oh La 1.18 No sacan al Warden XD 1.19 No sacan La mitad De lo que dijeron En la Minecraft Live XXD Y luego La 1.20 Que todavía no sabemos Que va a ser En Nintendo Switch Eso suena muy a Microsoft Incluso para adquirir Minecraft Dungeons Normalmente tienes que ir A la página De Microsoft Para poder adquirirlo En el típico Microsoft Store Además Videojuegos como Minecraft Earth No hubiesen existido Para crear este tipo De aplicaciones Necesitas una gran inversión De dinero Solo Microsoft Podría haberlo hecho Últimamente Minecraft se mete En proyectos sociales Importantes Como por ejemplo Cuando rescataron Varios corales En México Eso como si eso No lo pongo en mis reacciones Del Minecraft Live Pero estuvo muy padre eso La verdad es que Me gustó mucho La verdad Colocaron varias estructuras Que ayudarían A la vida marina En la isla de Cozumel En México ¿Qué es lo que se hizo? También han construido Varios vecindarios Para gente Con bajos recursos Todos estos proyectos comunitarios Seguramente Están en la mano De Microsoft Y si en esta empresa No sería posible Hoy en día Tenemos Minecraft Education Edition Y esta se lanzó En el 2016 Años después De la compra De Microsoft Y sin Microsoft Posiblemente Nunca hubiésemos llegado A las escuelas De todo el mundo Esto tampoco Existiría En Minecraft Bedrock Se han hecho colaboraciones Importantes Como por ejemplo Con Toy Story También con Disney Como Frozen Y apenas hace unos días Colaboraron con DreamWorks Para poder crear un DLC De Como entrenar a tu dragón En Minecraft Bedrock Todo esto Tampoco Existiría Ya que Microsoft Tiene esos contactos Para poder jugar Minecraft Bedrock Necesitas una cuenta De Xbox De Microsoft Sin Microsoft Tú necesitarías Entrar con una cuenta De Mojang Que antiguamente Existían Recientemente El 21 de octubre Del 2020 A mí no me dieron Esa capa Yo estoy bien enojado A mí no me dieron Esa capa Y a los que siempre Hemos tenido Microsoft Nunca hemos tenido Una copia De una cuenta De Mojang ¿Qué onda? Ay nunca me dieron Esa capa Yo estoy enojado Yo estoy enojado La migración De cuentas de Mojang A las de Microsoft Esto quiere decir Que en un futuro Todos tendremos Que utilizar cuentas De Microsoft Para poder jugar Minecraft De hecho Hoy en día En el launcher De Minecraft Ahora te pregunta Si quieres añadir Una cuenta De Microsoft O una de Mojang Y todo esto No estaría sucediendo Si no fuese Por Microsoft Algo importante Es que Microsoft Está invirtiendo Mucho dinero Para que nuestras cuentas De Minecraft Queden siempre seguras Y evitar hackeos Si Microsoft No hubiese comprado Minecraft Procede a caerse Dos veces Minecraft En menos de un mes Bien padre Nuestras cuentas Serían más vulnerables Tampoco existiría Tampoco existiría Tampoco existiría Demasiada mercancía Como tenemos hoy en día Hoy en día Tenemos mochilas Juguetes Playeras Lámparas Incluso camas Termos Tazas De todo La realidad Es que Minecraft Ya tenía mercancía Antes que Microsoft Pero no tan grande Como ahora lo tiene En el 2012 Se sacaron un Lego En el 2013 Se sacaron dos Legos Pero cuando llegó Microsoft Tienen todos Los Legos Que sacaron A partir del 2014 Que podemos sacar Como reflexión El día de hoy Sacrificios Que han valido la pena Como lo sucedido En Java Gracias a Microsoft Se pudo empujar Más el juego Para ser conocido Como el juego Más jugado del mundo Se ha podido impulsar Con un enorme soporte Detrás Para mostrar El valor infinito Que tiene El juego De cubos Si bien Minecraft Ha cambiado bastante Es parte de crecer Y en este caso Ha traído muchas cosas Grandiosas Incluso más que En las que podríamos dudar Me acuerdo Cuando muchos jugadores Estaban preocupados Por el futuro de Minecraft Es que yo la verdad Es que ni siquiera supe O sea Imagínate Yo nunca supe Yo nunca supe Cuando Cuando se compró Microsoft Amoyan Fue así como de Que padre Y me enteré Años después Y fue así de Ah Ya no sabía No ha pasado Nada malo Y realmente Han sido Cosas positivas Hay algunas cosas Que no nos agrada Del todo Pero no está Nada mal Espero que les haya gustado Muchísimo este video Si es así Por favor Suscríbete Para más contenido Activa esa campanita Para hacer Ay mira Que año es esto 2021 Desde el 2021 Tiene estas Como dice estas Estas Ah Estas animaciones De los primeros En llegar a los estrenos Si wey Tiene desde Desde esto wey What Que paso Bueno pues Muchas gracias Bobby Por el video Ay mira Ya el Bobby Ya tiene 5.0 Ay Que padre Amigos Que padre Adiós Ahí nos vemos Ahí nos vemos Muchas gracias por ver el video Muchas gracias a todos Los que están viendo en directo Muchas gracias a Chules X Por ver el video Ya lo dije a dos veces Adiós 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 chavales Adiós Ahí nos vemos Adiós Adiós Adiós